La Universidad Autónoma de Sinaloa amplía el plazo al miércoles 29 de marzo para que los jóvenes que adquirieron una ficha de preinscripción tanto en el primero como en el segundo momento culminen su proceso, así lo dio a conocer el rector Dr. Jesús Madueña Molina en su carácter de presidente de la Comisión Institucional de Admisión. Durante la sesión extraordinaria permanente del H. Consejo Universitario, Madueña Molina detalló que la Dirección General de Servicios Escolares informó que aún hay aspirantes que siguen sin terminar el procedimiento, el cual incluye subir el expediente de documentos e imprimir el pase al examen de ingreso que se llevará a cabo el próximo mes de mayo. Vamos a dar tres días más, lunes, martes y miércoles, para que aquellos que aún están con ese pendiente cumplan y así poder ya nosotros determinar el número de exámenes que se estarán aplicando en el mes de mayo. El rector aclaró que en el caso del nivel superior, quienes no concluyan el proceso no podrán hacer su examen de admisión y para los aspirantes a bachillerato será examen diagnóstico, todo el que haya culminado su registro tiene asegurado su lugar en preparatoria. Es decir, el miércoles 29 de marzo vence el plazo para todo aquel alumno que tenga aún su ficha y que no haya hecho el procedimiento de registro. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 de Sinalo